de la Corte Superior de Justicia de Lima y del Poder Judicial. Este día estamos asistiendo al evento denominado Seminario de Capacitación, la víctima en el derecho penal. Este evento es organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados del Área Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como por el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial. Para estos efectos vamos a dar las palabras a la doctora Rosa Zulueta Asenjo, magistrada especializada en derecho penal y en el representante de la Comisión de Capacitación de Magistrados del Área Penal y quien nos va a dar las palabras de bienvenida en este evento. Para quien solicito cortes aplausos. Buenas noches, en primer lugar para darles la bienvenida y en cierto modo el agradecimiento de que los cursos de capacitación que se dan cuenten con su apoyo mediante la asistencia efectiva. Va a haber unos pequeños cambios en cuanto a las temáticas que se van a tocar porque no van a estar presentes los profesores Ren Alfaro y los doctores Tahuara Filco por razones relacionadas a sus eventos. Sin embargo, contamos con el doctor Miguel Pérez Arroyo que es director del INPEC, un instituto dedicado a investigación esencialmente de ciencias penales. Tiene estudios realizados en España con mucho éxito y es autor de varios libros respecto a los temas penales y procesales que muchos de ustedes deben haber abordado. Se les requiere especial atención en el aspecto y el tema que va a tocar el doctor referido a la victimología y también va a ser unos pequeños esbozos acerca del tratamiento que se le da a la víctima en el nuevo Código Procesal Penal que es relevante. ¿Por qué? Porque en el nuevo Código Procesal Penal las personas que están en esta área van a identificar que hay una mayor actuación de la víctima, la víctima se le va a exigir mayor desempeño. Bueno, claro, siguiendo el modelo de que el nuevo Código Procesal Penal ya le quita al juez ese carácter omnipotente y de que él debe decidir y hacer todo. Acá cada parte tiene su lugar y cada parte debe ejercer sus derechos. Por eso es importante conocer por qué la víctima, en qué momento y cuándo debe hacerse escuchar, cómo debe hacerse escuchar y bajo qué parámetros va a hacer su defensa y va a hacer su pretensión indemnizatoria. Les ruego un aplauso para el doctor Miguel Pérez Arroyo, nuestro secretario. Bien, buenas tardes o buenas noches ya. En primer lugar, mis palabras son de agradecimiento a la organización de este seminario de formación y de actualización al personal jurisdiccional de asistencia del Poder Judicial, de los asistentes y del personal magistrado, son los que finalmente tienen la mayor carga en cuanto al tema resolutivo que siempre está pendiente en la Administración de Justicia. Quiero agradecer especialmente a mi amigo el profesor Aldo Figueroa, que es el director de este sistema de capacitación, con quien me une una amistad de muchos años y que obviamente no está presente, pero igual se le hace llegar los arras de ahí dentro del caso. Bien, lo que me han pedido dictar es el tema, o compartir con ustedes más que otra cosa, es el tema de la víctima en el derecho penal. Bien, yo lo que quiero un poco es cambiar el tema en sí, no cambiando lo sustancial del asunto, sino dándole en todo caso un toque un poco más amplio, porque hablar de la víctima y del derecho penal es muy ajustado, es muy restringido y obviamente no cansa ese caso con los objetivos que debería plantearse o se plantea en términos contemporáneos en cuanto al papel de la víctima en el sistema penal. Y es justamente lo que quiero trabajar con ustedes esta tarde, en el tiempo que me queda por dictarles o por compartir con ustedes estas enseñanzas, referido al tema de la víctima. Y lo que es necesario puntualizar aquí es que cuando uno habla de la víctima, en primer término, habla de la víctima en medio o como personaje, como actor, en medio de un fenómeno social mucho más complejo, cual es el tema de la infracción penal, el tema del delito, el tema del crimen, el tema de la conducta delictiva, el tema de la conducta disfuncional, muchos nombres que pueden darse, tanto en términos conceptualmente estrictos a lo que significa el delito, o mucho más amplios desde la perspectiva sociológica, que también es el delito y llamado también conducta disfuncional. La víctima es, por cierto, como he dicho, un actor importante, al punto que contemporáneamente es un objeto de estudio, es objeto de estudio de una ciencia también mucho más amplia, incluso que el derecho penal, que es la criminología. Entonces, me gustaría referirme a la víctima, en primer término, dentro de ese compendio de ciencias, de ese compendio de disciplinas que significa el sistema penal, incluida la criminología. La víctima como objeto de estudio de la criminología, y ahí, a partir de ahí vamos a ir aterrizando un poco en lo que significa la legislación positiva. Lo primero que se tiene que decir respecto de la víctima es cuando aparece, si todo el tiempo estuvo presente, si estuvo ausente o no estuvo ausente, en lo que significan las legislaciones penales y lo que significan los sistemas penales contemporáneos. Y el aparecer de la víctima en el sistema penal no ocurre sino hasta entrado en los años 1940, 1948, en la que cierto autor, Von Genting, publica una teoría bastante particular referido a el estatus de la víctima y su actuación dentro de la producción de la conducta delictiva o del delito en particular. Él hablaba de las parejas criminales. Y las parejas criminales, no desde otra perspectiva, no de un hombre y una mujer que hacían parejas, sino de la pareja criminal en el sentido de que qué es lo necesario para que existe el delito. Y decía Genting, o Von Genting, que para que existe el delito tiene que haber siempre una víctima. Y decía también dentro de esos postulados que la víctima y el criminal, o la víctima y el delincuente, pareciera ser socios indisolubles de esta conducta infractora, de esta conducta disfuncional, de un punto de vista sociológico calificada normativamente como delito. Es a partir de esos años, en el año 1948, en la que la presencia de la víctima como esa pareja indisoluble del criminal en la producción de la conducta delictiva, del delito en particular o de la conducta disfuncional, que se hace cada vez más presente y cobra cada vez mayor vigencia. Una vigencia que se concreta, finalmente, en la conferencia o en el primer simposio internacional sobre victimología, ocurrida en el año 1973 en la ciudad de Israel, o de Jerusalén, perdón, en Israel. En la que se estructura por primera vez el concepto de víctima y la ciencia que estudiaría la víctima, que es la victimología. Y decía, como una de las primeras conclusiones de este primer simposio internacional sobre victimología en el año 73, que la victimología debe tratar no sólo a la víctima de los delitos, sino también a todo tipo de víctimas. Y que además, la actuación de la víctima en la producción de la conducta delictiva era una actuación esencial, sin la cual el delito no podría explicarse. Y en tanto ello, el explicador debería atender tanto al delincuente, al infractor, como también a la víctima en términos de resocialización. Hasta ese momento, la resocialización era un paradigma que nace obviamente con la criminología clásica, con becaria, y que a partir de ello, obviamente, también, o debería también establecerse o pensarse para la víctima. El delincuente debe ser resocializado, sí, efectivamente, el delincuente debe ser resocializado. Y la resocialización no es otra cosa que la reinserción en la sociedad en términos de normalidad, en términos de funcionalidad del delincuente que ha cometido una infracción penal. ¿Y acaso la víctima no resulta de alguna manera patologizada a partir de la ocurrencia delictiva en su contra? Es decir, si una víctima, en términos abstractos, es quien finalmente recibe o quien finalmente termina por perjudicarse en función a esa conducta delictiva, esa capacidad de socialización, esa lógica de exclusión a partir de su conducta a futuro patologizada a partir de la comisión del delito en su contra o en su agravio, también debe merecer un reencauzamiento, una reparación y en pocas palabras, una resocialización. Entonces, a partir de este momento, la víctima comienza a tomarse en cuenta en función justamente, primero, a su presencia inescindible en la explicación de la conducta delictiva, del fenómeno delictivo, como también en función a que el Estado debería preocuparse por ella toda vez que el conflicto penal que nace de la comisión de un hecho delictivo no solamente debe ver a un solo actor, en este caso el delincuente, sino también al otro actor, a esa otra pareja criminal que Fungentín en el año 48 ya estableció en términos por lo menos conceptuales, que era también la víctima. Entonces, a partir de este momento, la víctima comienza a tomarse en cuenta y el derecho penal y el sistema penal y el proceso penal, la ejecución penal y todo lo que significa incluso el hecho de la normativa que podría, en términos de política criminal, estructurarse a partir de un Estado moderno, debía contemplar a la víctima en su rol esencial, en su estatus de agraviado y en los posibles mecanismos de protección que debía suscitar el Estado para justamente poder protegerla y para justamente poder reencausar su socialización negada o patologizada a partir de la conducta delictiva. ¿Y esto fue así siempre? No. Porque obviamente la víctima, a lo largo de su historia, fue en algún caso sumamente preponderante, estamos hablando de las épocas grecorromanas básicamente, en la que incluso aparece ahí el sistema acusatorio puro, en donde obviamente el proceso penal no se daba sino a partir de la instancia de quien resultaba agraviado con la conducta delictiva y desaparecida en los tiempos de la Edad Media, en la que ese conflicto penal ya no iba en función a quien resultaba agraviado con la conducta delictiva, sino que ese conflicto era enajenado por la sociedad a fin de evitar situaciones en las que la justicia de propia mano pudiera darse y además también porque la sociedad subsumía o absorbía, mejor dicho, las pretensiones victimales o las pretensiones de quien resultaba ser perjudicada o agraviada con la conducta delictiva. Entonces, tenemos una época de oro, que es en la época antigua grecorromana, tenemos una época de negación, de enajenación del conflicto y de desaparición prácticamente de la víctima en lo que significa la justicia penal y tenemos luego una etapa en la que el redescubrimiento de la víctima se da a partir de un hecho sustancial, de un hecho histórico trascendental que todos ustedes conocen, que es la Segunda Guerra Mundial. Y que obviamente a partir de ese contexto histórico, post-Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, es que se estructuran todos los mecanismos sobre los cuales se construye ya no solamente la victimología, sino incluso también la víctima odomática. Entonces, ¿qué cosa es sino la víctima y la victimología? Dentro del contexto del sistema penal, es una disciplina que estudia a la víctima como, primero, a lo mejor repetimos el concepto de Fungenting del año 48, como actora, como actora básicamente de esta conducta delictiva sin la cual no se puede explicar el delito. Y segundo, como receptora en términos de externalidad negativa para utilizarse acaso una nomenclatura de análisis económico de derecho o como receptora de lo que significan los efectos negativos patologizados, patológicos o patologizados de la conducta delictiva como tal. Entonces, el Estado tenía que y tiene que estar en ambos niveles de abarcamiento y de ocupación en términos colectivos criminales. Bajo esa perspectiva, entonces, la víctima es un objeto de estudio de la criminología, como lo es también la conducta delictiva, la conducta desviada, como lo es también el control social y como lo es también, y de manera contemporánea, el autocontrol. Todos ellos forman parte de un fenómeno mucho más rico, todos ellos forman parte de un fenómeno mucho más complejo, que es el fenómeno delictivo. Un fenómeno delictivo que como tal es un fenómeno social, como es el fenómeno del desercleo, como es el fenómeno del transporte urbano, como es el fenómeno, yo qué sé, cualquier otro tipo de fenómeno social que tenga que ser explicado en términos de política social, en términos de política criminal en este caso, o en términos de política prevencional, que es lo que funciona en los términos de la victimología. Y que, como parte de este fenómeno, como parte de este hecho social, forma, o mejor dicho, juega un rol importante o más que importante en la explicación del fenómeno delictivo. Entonces, la primera idea, en términos conclusivos de este apartado, es que la víctima es un objeto de estudio de la criminología, como lo es el crimen o el delito o la conducta desviada, como lo es el control social, como lo es el delincuente, o como lo es también el autocontrol. Temas que obviamente no es el caso abordar en esta pequeña charla, sino que dejar anotada cuál es, digamos, su aparición, cuál es el juego que tiene en términos congloantes o en términos globales. A partir de esto, entonces, lo que se tiene que decir es que la lógica de la aparición de la víctima en la historia de la criminología ha sido la de una creciente preponderancia. Una creciente preponderancia que se explica a partir de los muchos, de los muchos fenómenos en términos políticos criminales que pueden haberse dado desde el año 48, 70, que es donde aparece formalmente, hasta la actualidad. Primero, de un redescubrimiento, de un relajamiento, de esa enajenación de la víctima en el sistema penal, en la que no tenía nada que ver o no tenía nada que hacer, sino en todo caso regirse o limitarse a un rol testifical. La víctima es un testigo, hay que escuchar a ese testigo, a ver si nos está mintiendo, y es ahí donde viene el tema de la victimización secundaria. Hay que ver si finalmente hay contradicciones en lo que nos dice y es probable incluso que no nos esté diciendo la verdad. Pero igual se le escucha. Y ese fenómeno, del cual obviamente es parte ya el tema del redescubrimiento de la víctima, es creciente en función a una lógica de preponderancia. Una preponderancia que ya no solamente va en términos de acrecentamiento en cuanto a presencia legislativa, sino también en cuanto a una variación de un principio sumamente conocido y de raigambre liberal, que es el indubio pro-horeo. Todo el mundo aquí sabe qué es el indubio pro-horeo, pero en los tiempos contemporáneos existe ya lo que significa el indubio pro-víctima. ¿Cómo se mastica eso? Ustedes lo aplican casi siempre en sus sentencias, sobre todo los que hacen delitos sexuales, cuando aplican el acuerdo plenario 2 del 2005, referido al tema de la excepción al principio del testis 1, testis nulos. En ese acuerdo plenario ustedes un poco se dan cuenta que la excepción a ese principio en términos probatorios implica el hecho de dar credibilidad a la víctima cuando hay coherencia imputativa, cuando hay lógicas de sostenibilidad de la denuncia, cuando no existe motivo de credibilidad subjetiva, cuando hay prueba periférica u objetiva que pueda corroborar también la denuncia. Es decir, se está trabajando o se trabajó cuando se hizo ese acuerdo plenario y hay lógicas, como anota Antonio Berinstein, de inclinación de lo que significa el indubio pro-reo a un indubio pro-víctima. La duda favorece a la víctima. Entonces, esa lógica de preponderancia, esa lógica de acrecentamiento en cuanto al papel de la víctima en el sistema penal contemporáneo nos da una serie de características, tanto del derecho penal como del proceso penal, que luego vamos a analizar. En este acrecentamiento y en esta lógica de preponderancia en cuanto al rol de la víctima en el sistema penal han aparecido también lo que significan las tipologías victimales. El cuadro no está tan bien porque al momento de enviarse el archivo se ha descuadrado un poco, pero igual se van a tener que corregir algunas cosas para que luego usted lo tenga. Tipologías victimales que no tienen sino una característica en común con todas las que existen. Más o menos, yo he trabajado entre cuatro y cinco características de estas tipologías victimales. Y estas tipologías victimales no hacen sino acercar tanto al legislador como al operador del derecho a la víctima respecto de la producción de la conducta delictiva, como establece la victimología contemporánea, en cuanto a una mayor o menor contribución en su propia victimación, o en cuanto a una contribución etiológica de la víctima, también en su propia victimación. Es decir, qué tan cercano o qué tan lejana está la víctima en función a la aparición de la conducta delictiva de la que finalmente resulta agraviada, de la que finalmente resulta víctima en términos normativos. Entonces, los primeros asientos en cuanto a la tipología de victimales entraron a poner en cuestión primero si las víctimas que permanentemente o de las que permanentemente se habla en los diversos tipos delictivos son en realidad víctimas desde un punto de vista de enajenación en cuanto a la producción de la conducta delictiva o si en verdad dichas víctimas tienen algún tipo de contribución en la realización de dichas conductas delictivas. Y además también a partir de ello se puede verificar justamente en función de estas psicologías victimales algo que en victimología permanentemente se trabaja como los factores victimales. Así como existen los factores criminógenos en la aparición de la conducta delictiva también existe en victimología factores victimales. ¿Qué significa eso? En criminología se tiene claro qué cosas son los factores criminógenos. A ver, la explicación de la conducta delictiva contemporánea contemporáneamente hablando se hace sino en razón a una conjunción una conjunción tripartita entre lo que significa las deficiencias personales y las deficiencias socioambientales y con relativo a ello la oportunidad criminal. Cuando ustedes se preguntan alguna vez y se han preguntado más de una vez ¿por qué esta persona comete este delito? ¿Qué hace que esta persona comete el delito? Lo que hay que buscar es qué deficiencias ha tenido esa persona a esos tres niveles o a esos dos niveles sumado el de la oportunidad criminal. es decir, deficiencias personales y deficiencias en su prosocialidad o deficiencias socioambientales. Deficiencias personales, por ejemplo, que pueda tener algún tipo de trastorno personal en su estructura de personalidad, mejor dicho, que pueda tener una socialización negativa de un punto de vista del psicoanálisis que no haya podido tener algún tipo de trastorno psicoafectivo cuando era pequeño, que no ha nacido en un hogar funcional, que más bien es parte de un hogar disfuncional, etcétera, etcétera. O que probablemente tenga algún tipo de patología psicomental. Por eso es que normalmente a nivel judicial se ordenan las pericias psicopatológicas. Y les hago una propuesta. Generalicen esas pericias psicopatológicas. No solamente la utilicen para delitos sexuales. Utilícenlo para todos los delitos en las que la gran pregunta les cierna en la cabeza y digan ¿por qué esta persona cometió este delito? Y a ver si finalmente los perfiles de esta persona son compatibles o el perfil de esta persona son compatibles con los perfiles de un delincuente que puede haber cometido o no este delito. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, si trabajan temas de corrupción, la mayoría de las personas que hacen delitos de corrupción o que realizan delitos de corrupción tienen algún tipo de psicopatía grave. Por ejemplo, el de la disocialidad. Y se van a dar cuenta también que las personas que hacen robo o delitos contra el patrimonio tienen algún tipo también de patología a nivel de trastorno de personalidad. pueden ser evitativos, pueden ser también disociales, pueden ser esquias típicos. Es decir, van a darse cuenta que esa pericia no solamente le va a resultar funcional a fin de explicar los delitos sexuales o los delitos de homicidio o tal, que pudieran ustedes de alguna manera por su experiencia utilizar y trabajar. Y solo en función a establecer lógicas de deficiencias a nivel personal, van a percatarse, de alguna manera, que el perfil de una persona resulte explicable en función al tipo de delito que comete. Si hay una persona que está siendo acusada o imputada de un delito sexual a un menor de edad, no me digan que es una persona normal. Es una persona que debe tener algún tipo de trastorno. Por ejemplo, en su perfil psicopatológico le podrá salir que es una persona disocial o que es una persona con trastorno psicosexual o que es una persona de difícil socialización o que es una persona con trastorno evitativo que tiene inmadurez psicosexual. Es decir, muchos trastornos que pueden explicar mejor si una persona es o no es o que por lo menos tiene un tema de compatibilidad con el perfil delictivo al cual le quieren encajar la conducta. Imagínense que no hay ningún tipo de prueba y sin embargo su perfil le sale positivo de positivos. Entonces tiene un elemento indiciario que les puede llevar a efectos de probar una condena o de justificar una condena con mayor rigor este tema de la pericia. El revés también funciona. El contradicto también funciona. Es decir, imagínense que una persona está siendo acusada o imputada a este tipo de delitos y su perfil psicopatológico es absolutamente normal. Entonces, algo pasa aquí y la sospecho obviamente de una investigación irregular puede ser lo que mejor se explique. Entonces, ese nivel de lo que significa las deficiencias personales se deben combinar también con lo que significan las deficiencias socioambientales o lo que la criminología contemporánea denomina las deficiencias prosociales. Así como hay conductas antisociales, hay también perfiles prosociales. Un antisocial que es una persona violenta, agresiva, que no maneja su impulsividad, yo qué sé, incluso hasta puede ser, buscando un poco la ironía, que puede ser un sacagüeltero patológico, yo qué sé. Es decir, son conductas antisociales, pero también hay conductas prosociales, si son conductas que se adecúan, que son funcionales a las expectativas sociales de lo que la gente o la sociedad espera de ese individuo. Entonces, esos perfiles o en todo caso esas deficiencias prosociales o esas deficiencias socioambientales que puedan presentarse en el individuo, como por ejemplo, marginalidad social, hogar disfuncional, vive en un medio criminógeno importante, también de alguna manera se conjugan con esas deficiencias personales y ya un poco que el, por buscar un poquito también de ironía, como que el caldo ya está casi a punto, ¿qué falta para que esa sopa, esa comida se vuelva, ese caldo de cultivo se vuelva súper productivo para explicar la conducta delictiva? La oportunidad criminal. la conducta delictiva se explica deficiencias personales, deficiencias prosociales y oportunidad criminal. La conjunción de ellas explica la conducta delictiva. A nivel contemporáneo la criminología tiene ese rigor y esa facilidad para explicar las cosas y eso no significa justificar la conducta delictiva, significa entenderla. Entonces, lo que yo les propongo a ustedes, entiendan la conducta delictiva no como algo malo, un pecado, yo qué sé, un castigo de Dios, como que es un fenómeno social que lo pueden explicar. ¿Por qué los precios suben? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué el índice porcentual de crecimiento del Perú ha bajado al 2%? Yo qué sé, son cosas que se pueden explicar. Y entonces, una vez que lleguemos a descifrar esos factores, podemos tener la posibilidad de prevenir las conductas delictivas. Ese modelo, si ustedes quieren leer un poco más sobre el tema, se llama el modelo de triple riesgo delictivo. El modelo de triple riesgo delictivo. Ya superó al modelo biológico, psiquiátrico, psicológico, lombro, se utiliza todo eso y se le añade el tema de la oportunidad criminal. Bueno, así como hay esos factores criminógenos, también hay factores victimales. Entonces, cuando tienen delante una víctima, lo que también tienen que explicarse, como esa pareja criminal que ya nos hablaba Fungentín en el año 48, cuál es esa pareja victimal funcional al explicar esa conducta delictiva. Así como yo tengo un perfil criminógeno para explicar el hecho de que una persona pueda cometer un delito o no y si se adecua o no a sus perfiles, también debo tener perfiles victimales que me expliquen que esa víctima resulta funcional, adecuada a explicar que esa conducta delictiva se ha podido realizar en su contra o en su agrave o en su perjuicio. Entonces, factores victimales que pueden ser edad, que pueden ser cercanía o familiaridad con el agresor, que puede ser también tema de espacios sociales, es decir, deficiencias también de orden socioambiental, que pueden ser también sexo, que pueden ser funcionales al tema del sexo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una regla en victimología y criminología combinada que es sumamente importante utilizar aquí como ejemplo, es el siguiente, el tema de delitos sexuales. En los temas de delitos sexuales para explicar un tema de compatibilidad en cuanto a perfiles victimales y perfiles criminógenos de menores de edad víctimas de violaciones sexuales de adultos, se utiliza esta regla, a mayor conocimiento de la víctima respecto de su agresor, es decir, si lo conoce, a mayor conocimiento, a mayor familiaridad, menos sea el nivel de violencia que existe en el menor. Si lo conoce más, menos será la violencia que exista sobre el menor. Porque algunos dicen, el chico no tiene ninguna lesión, no tiene ningún golpe, no pasa nada, o sea, sí, pero ¿cuál es tu relación con el chico? Eres su papá, eres su tío, eres su primo, eres su hermano. A mayor relación, menor es la violencia. A menor conocimiento, mayor es la violencia. Porque surge obviamente el ánimo de defenderse, porque el niño normalmente no va a obedecer órdenes. El hombre, el adulto que no conoce a un niño no le va a decir quédate quieto y si no te quedas quieto te mato, que a mí qué me importa, el niño va corriendo, se va corriendo y para cogerlo y para someterlo le va a someter a violación. Los perfiles entonces resultan incompatibles cuando hay un relato del hecho distinto al que más o menos nos dan estas reglas aproximativas en cuanto a factores victimales y factores discriminógenos. Entonces, es importante trabajar el tema de las psicologías victimales en función justamente a lo que he dicho, a que nos acercan a las víctimas como autoras o como partícipes o como de alguna manera influyentes en función a la compatibilidad, en función al hecho productor de la conducta delictiva. Se tiene que tener en cuenta a partir de estas psicologías victimales, el hecho de los factores victimales, el hecho de la etiología o la explicación de la conducta delictiva y con ello estructurar un conjunto de perfiles que se han dado a lo largo de toda la historia de la victimología. Estas psicologías son, por ejemplo, para Benistán y Piña, las víctimas completamente inculpables, es decir, son completamente ajenas al ámbito de la etiología de la conducta delictiva, víctimas parcialmente culpables, víctimas completamente culpables, es decir, las víctimas propiciadoras o las falsas víctimas que abundan también y eso obviamente lo van a mirar o lo van a medir con el tema de los factores victimales y los factores criminógenos y la compatibilidad de perfiles entre perfil de víctima y perfil de agresor o de, claro, de agresor, de infractor. Otro que también trabajó el tema de las tipologías es Benjamin Benjamín Mendelso, también judío, en la que estructura un conjunto de perfiles en función justamente del criterio que ya hemos establecido, víctimas totalmente inocentes, víctimas de culpabilidad menor, víctimas voluntarias, víctimas provocadoras y víctimas agresoras, que también están explicados en el cuadro que imagino que la organización se los va a pasar. Landrove Díaz, profesor español de la Universidad de Morse, también estructura unas tipologías en este sentido que explican lo que ya más o menos hemos dicho, que son las víctimas no participantes, las víctimas participantes, víctimas familiares, poquito lo que les comenté respecto del tema esta de las violaciones o las agresiones sexuales, víctimas colectivas, víctimas especialmente vulnerables, víctimas simbólicas o falsas víctimas también. Y hay una bastante abundante, la cuarta, que lo elabora Pérez Pension y Pérez Castro, las víctimas culpables, las víctimas coadyuvantes, la víctima causal, víctima determinada, la víctima incapaz, la víctima indiferente, la víctima por coincidencia, la víctima por convenio, la víctima resistente, la víctima simuladora, la víctima provocativa o provocadora, la autovíctima, la cuesta en peligro, que todos sabemos de lo que se trata, la autovíctima, la víctima política, la víctima imaginaria, la víctima latente, la víctima aislada, la víctima falsa, la víctima inmune, víctima reincidente, la víctima deseosa y la víctima mutua. En todo caso, el tema de las agresiones mutuas se explica perfectamente a partir de eso. Entonces, ¿por qué son importantes las tipologías victimales? porque nos explica mejor el tema de las compatibilidades, porque nos trae a colación el tema de los perfiles victimales y porque obviamente nos permite desentrañar algo que a ojos de vista pareciera ser solamente producto del relato y las lógicas en cuanto a las declaraciones y las denuncias de las víctimas, sino también nos permite entrar más allá de lo que significa solamente el aporte de los hechos en cuanto a la víctima y el agresor. ¿Cómo se ha manifestado ya todo esto a nivel de las ciencias penales? Estamos hablando del derecho penal y del proceso penal. Como digo, a lo largo de la historia han habido hasta tres etapas en cuanto a lo que significa el rol de la víctima en el sistema penal. La primera, la edad de oro, en la que obviamente existía precondedencia absoluta de la víctima en lo que significa la justicia penal. Luego también vino la edad de la anulación o el tiempo de la anulación en la que la enajenación del conflicto en cuanto a delincuente y sociedad partía del hecho de que la víctima era lo más un simple testigo. Y finalmente, los tiempos modernos y contemporáneos en los que el redescubrimiento de la víctima son cada vez más crecientes. Son tan crecientes que por ejemplo si ustedes revisan un libro último, bueno tan último, se publicó en el año 99 y se ha vuelto a reeditar hasta el año 2004, 2006 ya en otros países, ya con adendas y mejoras en la construcción de este libro de Jesús María Silva Sánchez en la que una de las características que él establece de la sociedad postindustrial es una que corresponde al hecho de que estamos ante sociedades con un creciente empoderamiento de la víctima. Y en la que obviamente Enrique Finbarnat también español establece una lógica en el sentido en el sentido de que pareciera que todos son víctimas o pareciera que el sistema penal está gobernado ya por las víctimas antes que por los que antes defendían los derechos del ciudadano frente al Estado. Entonces, ya no estamos hablando solamente de uno que es testigo a lo más, sino estamos hablando de una persona que tiene una alta incidencia en el manejo del conflicto penal. Una incidencia que por lo menos dentro de mi lógica de búsqueda y de establecer algunos lineamientos en cuanto a asiento victimológico en el sistema penal he podido percatar en por lo menos cinco espacios en lo que significa el proceso penal que ya me imagino que lo estudiarán mañana con el otro profesor. Y está referido por ejemplo si ustedes revisan el artículo primero y numeral primero del código procesal penal y en el artículo 60 numeral primero igual que es respecto del ejercicio de la acción penal a instancia de la víctima. Por ejemplo, primer punto es si la víctima puede instar el proceso penal a partir de una denuncia que el Ministerio Público obviamente tendrá que en algún momento hacer frente en función a esa lógica de monopolio de la acción penal pero un monopolio en todo caso que a efecto de la denuncia no lo es tanto sino que se le permite a la víctima establecer esa lógica de instancia de parte. También en la propia definición de agraviado del artículo 94 se es agraviado siendo sujeto pasivo del delito o siendo perjudicado se es agraviado siendo perjudicado o sujeto pasivo es decir no solamente tienes que ser el titular del bien jurídico también tienes que recibir o en todo caso perjudicarte en función a las consecuencias patrimoniales de la conducta delictiva ya no solamente estamos ante una situación de titularidad del bien jurídico sino también estamos hablando de una situación de perjuicio económico y de hecho cuando se establece la pretensión de constitución en actor civil y que obviamente tiene dosis patrimoniales sustanciales quien puede hacerlo es finalmente quien resulte perjudicado y en tercer punto están en función al tema de los derechos y los deberes del agraviado que ya sabemos que el agraviado es un concepto victimal en función a esta lógica de perjuicio o titularidad efectiva del bien jurídico que se tutela con la norma penal y también en los acuerdos reparatorios del artículo 2 numerales 6 y 7 del código procesal penal en la que dichos acuerdos reparatorios dependen única y exclusivamente de las personas o de la parte procesal que resulta perjudicada con el hecho delictivo y ni que hablar de la constitución en actor civil de la que ya me he referido antes a su vez la participación de la víctima en el proceso penal es una participación también que ya no está dentro de los parámetros de enajenación del conflicto sino está más bien dentro de los parámetros de participación activa y efectiva de la víctima en el proceso penal por ejemplo a nivel de investigación preliminar lo están o están contempladas las facultades de denunciar conforme el 326 y 328 la facultad de impugnar decisiones fiscales de archivamiento de la denuncia conforme el 334 del código procesal numerales 5 y 6 también está respecto al principio de oportunidad está regulado en el artículo 2 1 A B y C y también respecto de la investigación preparatoria que están regulados en el 337 respecto de la realización de las diligencias como son las medidas limitativas de derechos también la de oponerse a la terminación anticipada que está en el artículo 468 apelar de la sentencia anticipada que está en el artículo 468 solicitar la conclusión de la investigación preparatoria que está en el 343 2 en la etapa intermedia están las de oponerse a la solicitud de sobreseguimiento en el 345 están también las de impunar el auto de sobreseguimiento en el 347 punto 3 están las de objetar la acusación como es el 350 coma 1 están las de participar en las audiencias de control de acusación están que está regulada en el 351 y a nivel de juzgamiento por ejemplo también está la de participar en el juicio oral del 359 hacer uso de la palabra en la interposición de incidentes en el 362 del código procesal exponer su posición en el 371 punto 2 a aportar pruebas nuevas en el 373 a confrontar el perito con el testigo está en el 378 punto 8 y 10 y obviamente también la posibilidad de hacer alegatos finales y obviamente en el código penal todo ello también tiene un asiento que está en el artículo 45 punto 3 referido al presupuesto para fundamentar y determinar la pena que es el juez al momento de fundamentar y determinar la pena tiene en cuenta en el apartado 3 señala los intereses de la víctima de su familia y de las personas que de ella dependen es decir el asiento actual de la víctima es un asiento ya mucho más fuerte es mucho más consolidado está mucho más digamos fortalecido en función a que el conflicto penal ya no solamente es un conflicto entre el ciudadano y el Estado el ciudadano que infringe la ley penal sino que el Estado renuncia de alguna manera a esa lógica de representación de la víctima como parte de la sociedad y establece en favor de la víctima facultades y derechos para que ella pueda verse resarcida o por lo menos puede verse satisfecha en función justamente al agravio que le ha causado la conducta delictiva eso obviamente genera desde mi perspectiva una reducción de un ámbito bastante importante en lo que significa la victimación secundaria es decir el maltrato del que normalmente se quejaban los victimólogos hacia la víctima en razón a que justamente la víctima ya había sufrido unas consecuencias negativas respecto de la conducta delictiva y luego el Estado le exigía soportar el doble en función justamente a la sospecha que respecto de su testimonio podía brindar en el proceso entonces ese fortalecimiento de la víctima en el proceso penal y en el sistema penal en general es un fortalecimiento que de alguna manera también hay que tener cuidado y ese cuidado va en función justamente a que si del lado de la víctima hay un fortalecimiento del lado del imputado hay un relajamiento un relajamiento en cuanto a garantías garantías tradicionales garantías del derecho penal liberal que de alguna manera en los últimos tiempos se ha ido encogiendo se ha ido constriñendo al mínimo necesario ¿no? y por eso es que decíamos que una de las características del derecho penal contemporáneo es el de la cada vez más presencia o cada vez más fortalecida dicha presencia de la víctima en el sistema penal eso tiene trae un doble juego y ese doble juego obviamente es necesario ponderar a fin de evitar abusos porque finalmente ahora el que abusa finalmente es la víctima al parecer en función justamente a que la sociedad se ha volcado por completo a su protección no estamos hablando de Perú porque en Perú todavía estamos a medios pero sí en otros países y lo que obviamente se conoce como una un sobredincionamiento de la víctima en el sistema penal bien en líneas generales entonces ese es el tema de la víctima en el sistema penal y ya lo hemos recorrido a nivel de la criminología a nivel del proceso penal y a nivel del derecho penal probablemente mañana tengan una puntualización mucho más efectiva mucho más señalada en algunos tipos delictivos en algunos temas mucho más concretos pero por lo menos esta es la parte que siempre tienen que tener en cuenta al momento de comenzar a estudiar el tema de la víctima y la victimología en el sistema penal muchas gracias agradecemos la participación del doctor Miguel Pérez Arroyo quedando en este momento abierta la posibilidad de que ustedes puedan formular sus preguntas si viene alguna por favor levanten la mano ¿sí? a ver doctor buenas noches doctor con el nuevo código procesal penal el juez al absolver al acusado debe también emitir pronunciamiento respecto del agraviado respecto del si ha habido un daño si se ha acosado o si no un perjuicio sin perjuicio puede absorber al acusado pero se tiene que pronunciar respecto del agraviado está establecido en el código procesal penal después el agraviado puede apelar la sentencia absolutoria puede apelar el sobreseguimiento y no se le exige constitución de actor civil en el caso de la sentencia absolutoria en el caso de la sentencia absolutoria tú bien lo has dicho puede impugnar y esa lógica de impugnación se va justamente o se fundamenta justamente en las razones que ha establecido y que obviamente no es un tema de capricho el código sino que va en la línea de todos los sistemas penales en donde hay un reconocimiento a los derechos de la víctima en el conflicto penal no hay ningún problema que eso sea así el tema obviamente en cuanto al pronunciamiento en la sentencia aun cuando sea absolutoria respecto del agraviado también va a depender mucho creo yo obviamente no he tenido todavía la experiencia de un tema como esos pero creo va a depender bastante de si previamente ha habido una constitución en actor civil o no porque claro el hecho de la constitución en actor civil genera una pretensión reparatoria sobre la cual el juez va a tener en cuenta de manera permanente y que obviamente también establece la posibilidad anulatoria en otros ámbitos a fin de que se pretendan indemnizaciones en función a este hecho que ha sido parte ya del proceso penal pero que en ningún caso desnaturaliza creo yo el hecho de su parte de la participación de la víctima como como un actor principal bajo ese paradigma de la pareja criminal que hemos establecido o sea la explicación a todo esto es justamente es una explicación no sé si lo habrán escuchado ustedes antes pero es una explicación histórica la pareja criminal o sea fue un gente en su momento cuando estableció como explico yo la conducta delictiva sin la víctima entonces es justamente a ello que se debe abocar tanto el sistema penal como el derecho penal como el sistema penal entonces no lo de naturalidad sino al contrario reconoce ese estatus histórico y fundamental en la producción de la conducta delictiva ¿Si hubiera alguna otra pregunta? Bien de esta manera agradecemos al doctor Miguel Pérez Arroyo con un reconocimiento por parte de la Corte Superior de Justicia de Lima por el Centro de Investigaciones y la Comisión de Capacitación de Magistrados haciendo la entrega de una certificación a cargo de la doctora Rosa Zulueta Azenjo Buenas noches Previo a extenderle el reconocimiento al doctor y voy a abusar un poco de su tiempo por el siguiente motivo las conferencias que estaban programadas para ahora y que no se van a realizar por los expositores se van a llevar a cabo mañana de modo de que los tiempos van a estar un poco ajustados en ese aspecto quiero compartir con ustedes solamente un par de reflexiones el doctor nos ha hecho ver cuál es la acción y cuál es la explicación del agente delictivo de la gente que comete un delito y también nos ha dicho en qué caso las víctimas son calificadas de diversas formas como el tiempo es corto lo que quería decirles es lo siguiente a nivel mundial existe la preocupación del tratamiento de la víctima por parte de los organismos públicos encargados de administrar justicia están ligados además en forma secundaria los institutos de educación los institutos de salud que se encargan también de ver que la víctima que están determinadas en un proceso sea reincorporada de algún modo por decirlo para superar los traumas propios del delito que se le inflige cuando el doctor habló de que hay un efecto secundario que es la revictimización también habló de un maltrato y en ese aspecto nosotros debemos de remarcar que si bien el poder judicial solamente tiene por fin corrupción prioritaria discernir el derecho o no de una persona o si se cometió o no un delito ello no excluye el hecho de dar una atención debida a todas las partes una psicoterapeuta ya lo ha explicado en el sentido de que cuando una víctima llega a hablar con uno uno toma distancia en lugar de tomar empatía ¿por qué? porque la misma condición humana el mismo hecho de que muchos de nosotros hayamos en algún momento sufrido algún tipo de problema no necesariamente proveniente de un delito sino de un maltrato de menor grado la violencia intrafamiliar el hecho de que nuestra sociedad todavía prime las ideas del hombre sobre la mujer y eso conlleva a una discriminación y a una violencia lleva a muchos aspectos a minimizar ese hecho cuando otra persona nos habla de que ha sido víctima uno recuerda los hechos en los cuales ha estado en defensión y quiere negarlos y la forma de negarlos es tratando de ser distante de la víctima ¿no? en nuestro rol como administradores de justicia y de todos los servidores y auxiliares no significa de que nosotros debemos de dar una atención preferente frente a otra parte pero debemos de darlos en condiciones adecuadas la forma de contestar la forma de decirle que si hay algo que no entiende debe de ir donde su abogado deben de ser aspectos que deben ser tratados con humanidad ese es el llamado al servidor el servidor no va a explicar a una parte que no puede entender lo que para ellos es inexplicable pero si le puede decir a que instituto a que lugar puede ir también hay que remarcar que a diferencia de otros modelos en nuestro sistema de justicia no necesariamente intentamos el sistema de justicia solamente es el poder judicial el sistema de justicia está conformado por muchos órganos no se le puede exigir al poder judicial que si está encargado de administrar justicia se encargue de velar qué va a hacer por la víctima y qué va a hacer del inculpado porque son aspectos que no le corresponden fuera de la administración de justicia pero si hay entes como el ministerio de justicia que así como proporciona un defensor de oficio al inculpado debe preocuparse en proporcionar una defensa de vida a los menores o a las víctimas y hablo de los menores porque los menores dentro de las víctimas deben de ser considerados como entes especialmente vulnerables como entes como personas disculpen que no tienen nuestra capacidad de discernimiento y mucho menos de entendimiento por lo tanto su reacción y su necesidad de protección es mayor frente a un delito y en ese sentido las medidas que está tomando nuestra sociedad y nuestro poder judicial y todo el sistema judicial todavía están cortos hablaba el doctor de que a nivel mundial la víctima tiene ciertas preferencias es entendible acá también sin embargo nos estamos olvidando por ejemplo de que solamente se ha tomado ciertas medidas referidas a la protección de la identidad de la víctima en los casos de abusos sexuales o todos los delitos contra la libertad sexual sin embargo somos personas o personajes muy ligados a la legalidad estamos esperando siempre que una regla o una ley nos diga que tenemos que hacer y en ese sentido les invoco a que se tomen medidas que ya están consideradas como una ley modelo como una recomendación por parte de las instituciones a nivel mundial de las Naciones Unidas y de UNICEF entre ellas no solamente se requiere de que se proteja la identidad de las víctimas de abuso sexual cuando son menores o cuando son mayores sino también que se evite todo tipo de información que pueda darse visto sobre su identidad por ejemplo los aspectos de dar conferencias por parte de los imputados o las partes agraviadas a la televisión y a los medios periodísticos es un tema que acá no se le está poniendo límite lamentablemente a veces dicen que claro tapan la cara de la víctima pero si ya esa persona los progenitores de la víctima ya son enfocados y ya se dan detalles acerca de las circunstancias o el sitio esos niños o esas víctimas ya son la comidilla de los comentarios en sus colegios en sus amigos sufren exclusión sufren indiferencias y sufren burlas y debería de haber medidas destinadas a evitar esto nada nos impide a los jueces de que nosotros de procesamiento hagamos el requerimiento la prohibición a las partes de dar publicidad o dar información que pueda ubicar o determinar la identidad de las víctimas de abuso sexual podríamos empezar por eso les invito a esa reflexión veo que hay pocos jueces en este curso y son mayormente señales judiciales me gustaría que transmitan lo que ustedes ven acá lo que ustedes escuchan las inquietudes porque es una inquietud que es común a nuestra labor y es para lograr mejores resultados les pido y les invoco que previo a dar un aplauso al doctor permita que les demos el reconocimiento doctor si me permites antes quiero felicitar las palabras de la coordinadora de la doctora aquí presente muy muy sentidas en el tema que obviamente nos convoca y que justamente lo que creo haber entendido es efectivamente una invocación a ser sensibles frente a la víctima García Pablo de Molina establecía en su momento que por ejemplo el tema de la criminalidad el tema de la delictividad era un problema que atarrea a toda la sociedad había que ser empáticos con el problema delictivo y eso obviamente implica también a la víctima porque la víctima es parte de este fenómeno delictivo y esa empatía esa sensibilidad especial no solamente debe darse como se ha dado hasta ahora creo yo de manera bastante creciente y cada vez menos también porque ya se está retrocediendo en ello respecto del delincuente respecto del que se comete el delito hay reglas infinitas y no veo por lo reo y suficiencia probatoria que no sé qué y no sé cuándo hay una lógica siempre creciente y una lógica muy fortalecida producto del derecho penal liberal que ha hecho siempre que el tema delictivo se vea en una perspectiva anual de conflicto entre Estado entre Estado sociedad versus individuo imputado procesado y la víctima siempre ha sido relegada entonces por eso es que comentaba en la pequeña charla y además ha hecho eco también la doctora en el sentido de que la víctima también sufre de patologización le llamo yo de su conducta sufre lógicas de desaprensión en su vida social sufre situaciones que obviamente tienen que ser coadyuvados por parte de la sociedad y del Estado y usted es un Estado finalmente y en ese acercamiento en esa sensibilización hay que entender que las personas que son víctimas de alguna manera en las diferentes psicologías victimales que pueden existir deben tener también esa sensibilidad especial por parte de nosotros porque finalmente han sido y deben ser resocializadas y eso es justamente la corte de la victimología la víctima también debe ser resocializada como también el delincuente el delincuente para que no vuelva a delinquir y la víctima para que se inserte correctamente en la sociedad producto que ha sido traumatizada a partir de haber sufrido la conducta delictiva en su área muchas gracias bien finalmente concluyendo con esta exposición se le otorga el certificado al doctor Miguel Pérez Arroyo por su disertación que todo nos ha ayudado a comprender mejor los puntos de vista de por qué la persona delinje y sobre todo que lo debemos de tratar como un fenómeno que es regular y necesario no es necesario sino que exige estar presente en toda sociedad por los conflictos personales que se desarrollan y la forma como cada uno lo enfrenta doctor la condición y el presidente muy agradecido aplausos 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 aplausos